La Constitución de Venezuela establece la igualdad ante la ley como un derecho fundamental. Pero ¿qué pasó en el caso de Fundabolívar? Un fiscal denunciado por la Fundación a finales del 2020 Fue nombrado fiscal del caso del 14 de enero del 2021. Sí, el mismo que amenazó con vengarse cuando se enteró de la denuncia y quien ordenaría las torturas y amenazas de los integrantes de la Fundación. Secuestraron a inocentes y los obligaron a aceptar cargos sin un juicio. Las denuncias de Fundabolívar nunca fueron procesadas, aunque en ellas se han hecho suficiente material probatorio en audio y video. Pero a Jonathan los secuestraron sin denunciantes ni pruebas en su contra para violar todas las leyes. ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Exigimos liberen a Jonathan.